Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno pueden ver que estamos de vuelta en lo que sería otro capítulo de Pokémon Rubí Omega Nuzlocke Así que vamos a ver como nos va en el día de hoy, recordarán que en el capítulo anterior, el día de anteayer, ya que ayer no pude traer video Recordarán que nos hicimos con lo que sería ya la primer medalla en contra de esta... ¿Cómo te llamabas? ¿Eh? Me acuerdo El punto es que le ganamos y también recordarán que lo que sería nuestro poderosísimo JP ya evolucionó, ya tenemos un matchstone Así que amigos llevamos bastante bien, ya tiene disparo lodo, bofeto lodo que fue lo que nos hizo ganar el combate Pero bueno, vamos a ver que tal nos va con... con los combates, bueno no, los combates Eso ya fue hace varias horas JP, con lo que sería el día de hoy, le voy a poner directamente el tumba rocas Al lugar de lo que sería este... pues el... en lugar de placa, aquí creo que me va mejor tumba rocas Vamos bastante bien, tenemos la primer medalla, no se me ha morido ni un solo Pokémon Así que sinceramente, vamos bastante bien, ¿eh? Y aparte recuerden que como no estamos utilizando repartir experiencia, esto también siempre es un avance bastante importante, ¿eh? ¡Fuera! ¡Apartados de mi camino! ¡Ah! ¡Eh! ¡Alto! ¡No te lleves mis piezas! ¡Wow! 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 ¡Corre detrás de él! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo que se te pela! Esta es la medalla del gimnasio de Ciudad Férica Yo creo que de entre todas las medallas, esta es la mejor A lo mejor es porque vives en Ciudad Férica No sé Pues parece que por aquí no hay nada, amigos Por aquí tampoco, así que... pues por aquí pasamos de estar En cada lugar hay gente y Pokémon diferentes Es muy curioso, por eso siempre voy de aquí para allá ¿Has puesto motes a tus Pokémon? Yo les he dado nombres chulísimos Pero cuando yo les llamo a esos motes, la gente se ríe de mí Oye, ¿te parecería cambiarme un Slackoff por mi Macujita? No tengo uno No tengo un Slackoff, así que... Aunque quisiera, amiguito No podría No podría Pues aquí tampoco hay demasiado que hacer Por cierto, aquí están todos los... Los de estos fósiles Los empleos de Devoneseva viven en este edificio Pues si no me equivoco, tampoco hay demasiado que hacer en esta ciudad A lo mejor y... Ya fui al centro Pokémon Creo que no Creo que no he ido al centro Pokémon Así que vamos rápidamente al centro Pokémon, amigos Vamos a recuperarnos Igualmente creo que no se los comenté Pero de verdad espero que nos puedan apoyar Dándole un like a este video Que estaría simplemente increíble Y que ojalá que el apoyo logramos alcanzar a la pequeñita meta Que recuerden que es de 200 likes para esta serie por episodio, eh Pues de hecho aquí tampoco debería haber mucho que hacer Si no me equivoco, aquí es el único lugar donde me dan algo Si no me equivoco A ver Cuando un alumno no estudia nada Le doy jarabe de garra rápida A tu aplicación en el estudio se verá de manera... Se verá por la manera que utilices este objeto Y tenemos así es La garra rápida Un Pokémon equipado con la garra rápida Tiene más posibilidades de moverse antes que su rival Hay muchos otros que se pueden dar los Pokémon Para... Que dice Solo eso se da por estudiar un montón Ok, me imagino que nadie más nos va a decir nada interesante Así que... Pues vamos a dar la garra rápida A este... A Kendal Porque JP en sí no es tan lento Porque ya evolucionó Aparte JP puede bajar la velocidad Así que... Creo que la necesita más este Kendal Anda, ¿eres tú? Ah, tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia, ¿verdad? Por favor, ayúdame otra vez El equipo Magma me ha robado las piezas de Ebon Como no las recupero y voy a tener problemas graves Pokémon Ruta 116 Ruta completamente diferente Así que Pokémon nuevo Voy a cambiar aquí a este Kendal Porque amigos Aquí puede salirme otro Pokémon ¿Qué me saldrá? ¿Qué nos saldrá? Es un... ¡Un Tailow! ¡Un Tailow! ¡Sí, un Tailow! ¡Me encanta! Ahora la cuestión es que no me mate Ahí está La garra rápida No sé si importa o no La verdad Foco Energía Ok Pero cuidado Porque puede empezar a meter críticos No, no, no Ah, no, 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 no Gruñido baja el ataque Gruñido baja el ataque No es aullido ¡Kendal! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Acaso quieren matar a todos los Pokémon que yo vaya a atrapar? No, Kendal Necesitamos estos Pokémon ¿Qué diablos te pasa, Kendal? ¿No lo quieres en el equipo? ¿Te cae mal acaso? ¿Qué diablos te pasa, Kendal? Estás loquísimo también Kendal Hashtag Kendal El loquísimo Ya tenemos un Tailow Que me gusta el Pokémon La verdad Obviamente le quiero poner un mote Tailow, Tailow, Tailow Ok, vamos a ver Había un comentario que me habían puesto desde hace varios tiempos Que si atrapaba un Pokémon de tipo volador Por favor le pusiera este nombre Así que Pues este Tailow se va a llamar Sora Un Tailow con problemas de identidad Porque es macho y se llama Sora Espero que eso no afecte Al Pokémon Un repelente Ok Mis Pokémon tipo bichos son duros como ellos solos Ahora verás Ok, aquí vamos a tratar, amigos Que este Que Kendal evolucione Vamos contra mi Tokayo Vamos contra José Que es mi Tokayo Vamos contra mi Tokayo José Aquí deberías Deberías evolucionar Kendal Me baja la velocidad Ah, pero ahí está la garra rápida Haciendo su efecto Increíblemente bien Por Kendal Vamos con otro Placaje Si no me equivoco De... no De este no va Voy a tener que matarlos Yo creo a todos los insectos Yo creo a todos los insectos Que tenga este sujeto Porque si no Pues creo que no sube de nivel Y no evoluciona Porque creo que Kendal Evoluciona al nivel 10 Creo perfectamente que Kendal Evoluciona al nivel 10 Si no me equivoco Creo que Kendal Debería evolucionar Aquí Así que vamos a ver Kendal Acábalo por favor Ok Si Linkada Por cierto Que ataques tienes Zora Ya tiene ataques De tipo volador Pero sin embargo Ahorita no tienes vida Ahorita no te voy a sacar A levelearte Zora Marshton Es Un verdadero Loquillo Amigos Es un loquillo Como el solo Ahí está Perfecto En cada va a caer Porque es súper eficaz Y Silcum Vamos a sacar A este Kendal Que es un Silcum También Si no me equivoco Y vamos a dejarlo Que se pelee Contra su contraparte A ver Quien gana Silcum En contra de Silcum Ah no El mío es Kaskum Si El mío es Kaskum Él solamente Puede utilizar Fortaleza Así que Eso está Bastante mal Pero si meto Picotazos Venenosos Y lo enveneno Pues eso Va a estar Bastante bien Ay Él solamente Se va a aumentar La defensa Envenenalo Por favor Envenenalo Por favor Envenenalo Kendal Envenenalo Ahí está Crítico Y envenenado Señores Eso me refería A eso Ay Dios Aquí me voy a quedar Pues nos vemos mañana Yo lo creo Es que lo más seguro Es que mañana Estemos aquí otra vez Lo bueno es que Ay El problema es que Se la va a seguir Aumentando bastante ¿Qué es mejor? Butterfly O este O la evolución De este Kendal Sinceramente No sé Que sea mejor Y está Al máximo De defensa Por cierto ¿Por qué No saco A JP Que lo podría Acabar Completamente De un Tumbarrocas Porque necesito Que Kendal También evolucione Y creo Perfectamente Que después De este De este Pokémon Voy a poder Evolucionar Ahí está Perfecto Adiós a este Silcum Que me tardó Casi Varios minutos Por poquito Ya eres tipo Ya eres tipo Hada Si no me equivoco Este Meryl Ya es tipo Hada Así que Picotazo Venenoso Te de No juegues No juegues Meryl Al menos Envenenalo Por favor No juegues Con eso Meryl En serio Desenrollar Tan loquísimo Me metí Crítico Vamos con Disparo Lodo Que creo Que Es lo que Más potencia Tiene Este Marshton Ahí está Aparte Le bajamos La velocidad Pero bueno Ya soy Más veloz Lo bueno Es que Este JP Tiene una buena Cobertura De resistencias Pistola De agua Para asegurarme No fallar Y este Meryl Debería Estar Acabado Así que Perfecto Y si no me equivoco Aquí debería subir Ya al nivel 10 Kendall Así que Ya debería Estar En el nivel Perfecto Para evolucionar Eres un Pelín Mejor Que yo Si Solo Poquito Solo Cosita De nada Kendall Así es Amigos Kendall Ya está Evolucionando Ya vamos a tener A nuestra evolución De Kendall Que no me acuerdo Cómo se llama Eh Dus Noir No Dus Noir Es el tipo Fantasma Ahorita no me acuerdo Cómo te llamas Kendall O qué eres Mejor dicho Dus Tops Si no me equivoco Es Dus Tops Ahí está Dus Tops Pero Es Kendall De toda la vida ¿Aprendes algo? Tornado 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 Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Disparo Demora Este Este Kendall Puede ser clave En contra Del siguiente Gimnasio Porque es resistente Por 4 A los ataques De estos Entrenadores Así que Kendall Está bastante Bien Tienes más Defensa Especial Ahora Picotazo Venenoso Tiene Stab Y Tienes Casi el mismo Ataque físico Que el ataque Especial Así que Por el momento No estás Ni bien Ni mal Estás 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 ahí Estás ahí Kendall Ok Vamos ahora Contra este Ninkada Que Creo que Vamos a dejar En pista Este A Kendall Y vamos a Comenzar a atacar Con tornados Que ahora Ya tengo Con que Golpear A los Bichos Lo resiste Ah Arañazo No me va A tocar Ahí está Otro ataque Y este Cae Cae Debilitado Amigos Perfecto Aparte El crítico Que hubiera Apreciado Mucho Más Hace Ratito Ok A ver A ver Vamos a ver Que nos Aparece El problema Es que Tampoco Me quiero Enfrentarme A tantos Pokémon Salvajes Prefiero Mil veces Como que Enfrentarme A los Entrenadores Pero El problema Es que Recuerden Que yo No puedo Lebelear Fuera De Cámara Yo No Tengo Repartida Experiencia Así que Yo Si me Tengo Que Enfrentar A estos Pokémon Ahí Estás Nincada Vas a Caer Aquí Aquí Vamos A Cambiar A Este JP Porque Este Nincada No va A poder Hacer Absolutamente Nada Aquí Si No Se Cabe El Tú No No Importa En Vez De Atravesar La Montaña La Es Escalare Vamos Contra Este A ver Que Trae El Montañero Que Trae Un Jodud Vamos Con JP Ah JP Eres Increíble De Verdad Dime Que No Trae Robustez Por Favor Ahí Está No Hay Robustez El Día De Hoy Así Que Vamos A Ganar Nuestra Buena Experiencia Aquí 102 Que Está Bastante Bien Creo Que Aquí Voy A Meter A Zora Porque No Me Puede Atrapar Con Nada Este Pokémon Zora El Tail Con Problemas De Identidad Vamos 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 Pokémon Vamos A Cambiar A Este JP Que Debe Resistir El Ataque De Tipo Roca Que Me Va A Hacer Así Que JP Resiste Bastante Bien Va Con Chapoteolodo Así Que Mejor Todavía No Sé Por qué Haces Esto Tú Eres De Tipo Tierra Tú Eres Inmune Eres Inmune A Los Ataques De Tipo Eléctrico Así Que No Sé Ni Por qué Los Quiere Resistir Desenrollar Que No Nos Va A Tocar Amigos Así Que No Se Preocupen Porque Este JP Aquí Se Encarga Completamente Bien Y Listo Ahí Está Ahora Zora Gana Un Poquito De De Experiencia Perfecto Estoy Al Nivel 7 Uff Me He Quedado Sin Aliento Vamos A Avanzar A Ver Que Nos Dice Aquí El Señor Aren Que Dice Oh Y Ahora Que Hago Estaba Paseando Con Mi Pico Cuando Un Gamberro Con Muy Mala Pinta Se Abalanzó Sobre Nosotros Que Desgraciado Se Ha Largado Con Mi Pico Precioso Peque Vuelve Pico Vuelve Una Pokeball Nah Pero Igual Y Me Vale Está Bastante Bien No La Vamos A Despreciar Y Esto Vienes Por Mi Pues Te Voy A Dar Una Buena Ah Vaya Día Que Yo Robo Un Pokémon Que No Sirve Para Nada Y Ahora Que Pensaba Que Ya Me Había Escapado Acabo En Este Túnel Inmundo Que No Va A Ningun sitio Y Encima Vienes Tú A Tocar Tus Narices Y Retarme Un Combate Manda Pokeballs Me Imagino Que Quiso decir Algo Como Mandabolas O Algo Por El Estilo Pero Para Que Tuviera Algo De Sentido Con El Juego Y No Se Le Pusieron Eso A Lo Mejor Y Si Que Le 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 A Puchillena O No Se La Verdad Porque Tampoco Es Que Me Haga Tanta Ilusión Ese Pokémon Perfecto Eh Aullido Que Me Va A Bajar El Ataque Ah No Se Va A Subir El Ataque Pero Soy Más Veloz Que El Ahí Está Fácil Rápido Y Sencillo Amigos Eh JP Sube El Nivel 17 Por Cierto Tiene Buen Ataque Tiene Mil Veces Mejor Ataque Que Que Esto Mi Brillante Carrera Criminal Ha Llegado A Su Fin No Lo Entiendo El Jefe Me Dijo Que Esto Iba A Ser Pan Comido Solo Tenía Que Robar Unas Piezas De La Empresa Esa Debo No Se Qué Y Listo En Serio Pues Dilo Mujer Dilo Y Bueno Ahora Si Que Somos Mujer Ok Ya Se Va Pico Mi Pico Está Sano Y Salvo Ay Mi Pico Y Tú Te Debe La Vida Soy El Señor Aren Que ¿Quién Eres Tú? Ah Te Llamas Josefa Pues Muchísimas Gracias Bueno Si te Puedo Dar En Lo Que Sea No Dudes En Decírmelo Me Puedes Encontrar En Mi Casita De La Playa Cerca Del Bosque Petalia Ven Pico Vámonos A casa Wingo Ok Vámonos Amigos Vámonos Rápidamente De Aquí Que Tenemos Un Montón De Cosas Que Hacer Tenemos Que Entregar Las Piezas Devon Tenemos Hola Acabando Me Pasó Ese Maratón De Pacotilla Ha Salido Por Las Patas Del Túnel Voy A Seguir Cavando No Puedo Entrar Aquí Aunque Me Encantaría Pero No Tengo Corte Un Skitty Por Cierto Ahí Hay Un Skitty Vamos A Cambiar Aquí A Este Kendal Mis Pokémon Son Lo Más Ahora Vas A Ver No Sé Por Qué Hablas Así Vamos Contra Pepe Que Es José No Sé No Sé Es Como Que Un No Sé Solo Sé Qué Es Es Eso Lo Mismo Pero Diferente Látigo 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 Es Trigit Así Que Uff Ataque De Arena Ahora Me Baja La Precisión Este Ay Es Cuatro Es Cuatro Eh Ahí Está Perfecto Kendal Kendal Acaba Con Este Zig Según Que Me Hubiese Encantado Tenerlo Pero Bueno Tampoco Me Quejo De Nuestro Kendal Que Está Bastante Bien Tiene Buenas Defensas Kendal Es Defensivo Este Kendal Match Up En Si Kendal Aunque No Tenga Tanta Vida Debería Encargarse Por Completo Vamos Hacer La Prueba De Oro Si Este Kendal Puede Contra Va A Poder Contra Ese Gimnasio La Prueba De Fuego Kendal Aquí Vas A Demostrar Si Puedes O No Eres Resistente Por Cuatro La Garra Rápida Se Activa Que No Importa Para Nada Por Cierto Ahora Me Identificaste Ahí Está Kendal Perfecto Hicimos Crítico Parece Que Kendal Quiere Demostrar Que Él Si Que Puede Y Me He 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 Un Arañazo ¿Dónde Están Las Tiritas Por Aquí Ciento Ciento Carto 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 Kendal Está Bastante Bien Kendal Está Bastante Bastante Bien Amigos Un Wismur Que No me Interesa La Verdad Así Que Vamos Escapar Una Poción Que Siempre Está Muy Bien Por Carto ¿Dónde Me Daban El Sahori Que Ya Lo Necesito Ya Necesitamos El Sahori Amigos Vamos A entregar Todas Las Piezas Y Todo Bueno ¿Qué tal Te ha Ido Tienes Las Piezas De Bones Si Has Logrado Recuperarlas Es Absolutamente Genial Muchísimas Gracias Toma Una Super Ball Esto Si Que Me Interesa Un Poquito Más La Verdad Ya Que Ahora Estamos Un Poquito Mejor Acompáñame Por Favor Ok Y Aquí Estamos Ya En Lo Oficina De Las Oficinas Devon La Oficina De Las Oficinas JP 2015 Este Es El Segundo Piso De Devon SA Donde Nuestro Presidente Tiene Su Despacho Quería Decirte Que Nunca Podemos Agradecerte Lo Su 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 Toda La Ayuda Que Nos Has Prestado Puedes Esperar Un Segundo Aquí Al Presidente Le Gustaría Hablar Un Momento Contigo Acompáñame Por Favor Ok Aquí Es Adelante Soy el Señor Peñas El Presidente De Devon SA Puedo Hablar Contigo Un Segundo Nos Has Salvado No Solo Una Vez Sino Dos Veces Eres Una Persona Asombrosa Y Quiero Pedirte Un Favor Quiero Que Sepas Que Ocupo Mi Cargo De Presidente Con Honor Y Una Persona Honrada Por Descontado No Voy A Pedirte Ningun Favor Alegremente Sin El Señor Peñas Ha Mejorado El Multinap De Josefa Desde Ahora Puedes Utilizar La Función Videonap He Añadido La Función Videonap A Tu Multinap Se Trata De Una Herramienta Esencial Para Todo Entrenador Aventurero Con Ella Podrás Recibir Noticias De Todo Lo Que Pasa En El Mundo E Información Actualizada Sobre Tus Amigos Estés Donde Estés Y Ahora Permíteme Que Aborde El Asunto Que Necesito Que Tu Ayuda Necesito Que Entregues Esta Carta A Un Chico Llamado Máximo Que Se En Pueblo Azul Lisa Para Llegar Al Pueblo Azul Lisa Tienes Que Cruzar El Mar Le Diré Al Señor Arenque Que Te Ayude Es Un Marinero De Que Vive En La Ruta 104 Dile Que Vas De Mi Parte Te Echarla La Mano Cuento Contigo Entrenadora Si Te Despiertas Si Te Despistas Si No Recuerdas Bien Lo Que Te He Pedido No Dudes En Venir A Preguntarme Ok Amigos Pues Ya Nos Tenemos Que Ir A Dejar Las Piezas Digo No A Dar La Carta Mejor Dicho Así Que Talla Tenemos Que Bajar Bastante Lo Más Seguro Es Que Talla Esto Lo Aquí En Este Capítulo Lo Hagamos Durar Un Poquito Más Que Haces Aquí Bruno Josefa Como Esta Tu Pokédex Muy Llena La Mía Va Sobre Ruedas Fui Atrapar Un Pokémon En El Bosque Petalia Hasta Quedarme Sin Pokeballs Por Cierto He Encontrado Con El Señor Arenque En El Bosque Petalia Seguro Que Iba A Su Casa De La Costa En La Ruta 104 Si No Me Equivoco Quiero Subir Aquí A Esta Ruta Porque Creo Que Aquí Había Una Poké Una Poción Algo No Me Acuerdo Pero Estoy Seguro Que Por Aquí Había Algo Aquí Está Estaba Seguro Un Zing Que A lo Mejor Y Se Lo Doy A Alguien No Se Ahorita No Recuerdo Que Hágase Ahorita Pero Lo Más Seguro Es Que Se Lo De Para El Siguiente Capítulo Porque Ahorita Nos Vamos A ir Hasta Abajito Amigos Vamos A ir A visitar Al Señor Arenque Vamos Rápido Josefa Por Favor Vamos Primero A curar No 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 Vámonos Ya Vámonos Ya Derechito Por Cierto Sigo Sin Tener Corte Pero Bueno Igual Y vuelvo Por Corte En Algún Otro Momento Porque Ahorita Ya No Es Que Me Interese Tanto Así Que Mejor Me Da Que Nos Vamos Amigos A Ver Señor Arenque Señor Arenque Señor Arenque Por Favor Un Segundo Crumete Pico Para de Una Vez Eres Josefa Tú salvaste A mi Pico Del Alma Te Debo Una Muy Gorda Que Me Dices Que Quieres Navegar Conmigo Que Tienes Una Carta Que Llevar A Sulisa Lo Pides Porque Supongo Que Dice Lo Pides Que No Supone Ningún Problema En Absoluto Hablas Con El Hombre Adecuado Vamos A Ponernos Rumbo A Sulisa Rumbo A Sulisa Levad A Pico Bonito Nos Vamos Amigos Pues Vámonos Ya A Sulisa Y Se Me Hace Que Después De Que Lleguemos A Sulisa Vamos A Dejar El Capítulo De Hoy Que Estuvo Bastante Completo Obviamente Quería Adelantarlo Todo Lo Máximo Posible Y Creo Que Ya Va Estar Más Que Bien El Capítulo Del De Hoy Que Espero Que Les Ayer A Las ¿Cómo Se Llamaría Amigos A Las A La Una De La Tarde Hola México Aquí Me Despido Gracias Por Todo Hasta La Próxima Y Adiós Amigos